Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy quiero mostrarles cómo hice estos conos decorativos para decorar en Navidad. Estaba imitando uno que vi en la tienda de Burlington Co-Factory. Vamos a necesitar un cartón. Yo estoy utilizando esta caja que tenía. Pueden utilizar una caja de cereal o una cartulina. Eso sería perfecto. Ahora vamos a formar un cono. Vamos a agarrar la punta de nuestro cartón y lo vamos a doblar de esta forma. Yo le puse un poco de silicón caliente para que se me haga más fácil. Si ustedes no tienen silicón caliente, pueden utilizar cinta adhesiva para pegarlo. Ahora le vamos a poner el silicón caliente para pegarlo. Lo sujetan un poco para que se seque. Y así continúan hasta que terminen. Esta es una manualidad súper fácil de hacer y muy económica. Ya que siempre tenemos cualquier tipo de cartón en la casa que podemos hacer nuestro cono. Con una caja de cereal, como ya le dije. Cualquier cosa pueden utilizar. Ahora que ya cortamos nuestro cono. Yo con la otra parte que me quedó, hice uno más pequeño. Ahora lo voy a pintar. Estoy utilizando pintura blanca acrílica. Ustedes pueden utilizar el color que quieran de su preferencia. Ahora le voy a poner un poco de silicón caliente en la parte de arriba y le voy a ir poniendo el glitter. Esto lo vamos a hacer todo alrededor y en la parte de abajo hasta que nuestro cono esté totalmente cubierto. Ustedes pueden utilizar el color de glitter que tengan o que deseen. También pueden usar rojo, verde, azul, dorado, cualquier color, rosado, amarillo, cualquier color. También lo pueden cubrir con tela. Si no tienen el glitter o lo pueden cubrir con cinta, con algodón lo pueden cubrir. Es un montón de opciones que pueden tener para hacer su cono y le quedaría muy bonito. Utilicen su imaginación. Aquí ya tenemos nuestro cono terminado y como pueden ver yo cubrí otros dos. Tengo una decoracioncita que es como una estrellita. Esto yo le pegué una perlita, una media perla. Y le estoy pegando esta decoracioncita para que se vea más bonito. Me encuentro que se ve tan elegante. A mí me encanta. Voy a terminar poniéndole esa decoración a los dos conos que me quedaron porque me encantó. Me encuentro que se ve espectacular. Muchísimas gracias por ver mis videos. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenme su comentario en la parte de abajo. Gracias. 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 Gracias.